Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de las carreras 1 y 2 del IPREX de Addiriyah de la temporada 2022-2023 Fórmula E. Bueno, a partir de este momento cuando las competencias de la Fórmula E sean dobles, a partir de este momento las voy a resumir ambas carreras, ambas competencias en un solo video y bueno, sin más que decir ahora vamos con el resumen de la ronda 2 y del primer IPREX de Addiriyah de esta temporada 2022-2023 Fórmula E. Bueno, sin más que decir ahora vamos a continuación a hablar de aquello. Bueno, como sabemos el ganador fue el alemán Pascal Berlein del equipo Tag Heuer Porsche Formula E Team, segundo lugar fue para Jake Dennis del equipo Avalanche Andretti Porsche, el segundo lugar fue para Samberg del equipo Jaguar TCS Racing, el cuarto lugar fue para Sebastián Buemi del equipo Ambition Racing que además marcó la pole position, René Ras que además obtuvo la vuelta rápida fue quinto del equipo Neo McLaren Fórmula E Team, Nick Cassidy del equipo Ambition Racing fue sexto, Yen Eric Bernier del equipo Zepensky fue séptimo, octavo fue Jake Hughes del equipo Neo McLaren Fórmula E Team, André Lothar del equipo Avalanche Andretti Fórmula E Team fue noveno, décimo fue Michevans del equipo Jaguar TCS Racing, Stoffel Vandón del equipo Zepensky fue décimo primero, décimo segundo fue Norman Nato del equipo Nissan Fórmula E Team, Luka Di Grassi del equipo Magintra Racing fue décimo tercero, décimo cuarto fue Dan Taigtum del equipo Neo 333 Racing, Sergio Sete Cámara del equipo Neo 333 Racing fue décimo quinto, décimo sexto Kelvin Van Der Linde fue décimo sexto del equipo Av Cupra Fórmula E Team, Sacha Fenestras del equipo Nissan Fórmula E Team fue décimo séptimo, Antonio Félix Tacosta del equipo Tajoyer Porsche Fórmula E Team fue décimo octavo, décimo noveno fue Oliver Rowland del equipo Magintra Racing y los que abandonaron definitivamente fueron Eduardo Mortara del equipo Maserati MSG Racing, Maximilian Gunter del equipo Masserati MSG Racing y Nico Müller del equipo Av Cupra Fórmula E Team también abandonó y bueno, ahora a continuación vamos con la tercera ronda y la segunda del Iprix Teatiriya, bueno, Pascal Berlein del equipo Tajoyer Porsche Fórmula E Team fue ganador nuevamente, Jake Dennis del equipo Avalanche Andretti Fórmula E Team Porsche también fue segundo, tercero René Rast del equipo Neon McLaren Fórmula E Team, Samberg del equipo Jaguar TSS Racing fue cuarto y obtuvo la vuelta rápida además, Jake Hughes del equipo Neon McLaren Fórmula E Team fue quinto, Sebastián Bohemi del equipo Envisión Racing fue sexto, Miche Evans del equipo Jaguar fue séptimo, el franco argentino Sacha Fenestras del equipo Nissan Formula E Team fue octavo, noveno Dordo Mortara del equipo Maserati MSG Racing, Dan Taitun del equipo Neon 333 Racing fue décimo, décimo primero fue Antonio Félix Tacosta del equipo Tajoyer Porsche Fórmula E Team, André Lóterer del equipo Avalanche Andretti Fórmula E Team fue décimo segundo, décimo tercero Nick Cassidy del equipo Envisión Racing, Norman Nato del equipo Nissan Fórmula E Team fue décimo cuarto, décimo quinto fue Lucas Di Grassi del equipo Magindra Racing, décimo sexto fue Janeric Vernier del equipo de Sepenske, Sergio Sete Cámara del equipo Neon 333 Racing fue décimo séptimo, Kelvin Vandelinde del equipo Avalanche Cupra Fórmula E Team fue décimo octavo, décimo noveno Maximlan Kanter del equipo Maserati MSGC Racing, esto fue el abandono del equipo de Sepenske fue vigésimo, y los que abandonaron definitivamente fueron Oliver Rowland del equipo Magindra Racing y Nico Müller del equipo Avalanche Cupra Fórmula E Team, y bueno, ese ha sido mi resumen de estas dos competencias de la Fórmula E en el Ibricks de Adiriyay, y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.